Sí Sí Hola, hola chicos Mi nombre es Juan Camilo Y en el día de hoy estoy hablando con una persona Que ya llegó a más de 30.000 Suscriptores en Youtube Aquí abajo les voy a dejar el primer link Que les va a aparecer es en el canal de ella Y aquí arriba pues pueden dar click Y van al canal de ella Y se suscriben Entonces ¡Alison! Bueno, ella es Alison Y en el día de hoy lo que estamos haciendo es Adivina la canción O chantille en la cara Entonces si yo adivino la canción Yo el chantille lo he hecho aquí Y en la cara de una Y si ella lo adivina pues ya sería a mí En este caso voy a agregar Todas, todas, todos los tipos de canciones Rose, Bachata, Salsa Todos, todos, todas las canciones Bueno, entonces vamos a reproducir la primera canción El género es Bachata No, pero así no vale, así no vale, espera Así no vale, el nombre A ver Reproduzca nada más No, pues es posible una canción No, yo no sé No, pues sí sé cuál es Pero no me sé el nombre Bueno, entonces Lo que vamos a hacer es valer también el artista Pero entonces ya ganarías tú ¿Pero si es de aventura? No Yo creo que Rápido Yo me voy a comer esto, mi hermano A ver Segunda canción Sin comer, solo por favor Vea, venga Espera, espera, ya lo he hecho y ya No puedo O sea, en vez de limpiársela, la come No tanta, no tanta que me va a llenar la cara de eso Ya, un poñífico nomás Haga el peso Ya, ya sé cuál es No, espera, pero ¿qué? ¿Cómo así? ¿Ya? Ya sé cuál es Es, contigo quiero molestar canela Sí Ay, no Eso sí me lo supe Bueno, lo bueno es que puedo abrir los ojos Bueno, entonces va 2-1 Va 2-0 Tercera canción Amor por miedo Ay, no Amor 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 perdido Eso es Tiene que ver algo Amor marcado Amor marcado Amor marcado No, entonces sabía que era con amor Espera, espera, espera que no estamos limpiando Amor marcado Amor marcado Amor marcado Amor marcado Amor marcado Amor marcado ¿Yo aquí? No, no la conozco ¿Esa es de la banda Camila? ¿Es de Camila? ¿No? A ver qué género es eso ¿Entonces voy a poner otra más bien? Sí, otra, sí ¿Vale como a queso eso? Sí, voy a comer como a leche Ya tú está hecho leche Sí, claro Me voy a poner nada más una vez y ya tres ¿Está lejos? Sí ¿Está más de dónde ya no? ¿Qué es eso no? ¿A qué hora de ver tú? ¿Qué? Yo estoy pensando en un artista A ver, artista, mira lo de... ¿El que canta el Ñejo? Sí Es que la verdad... Ella es feliz echándome esto en la cara Me duele en la cara Me duele en la cara Me duele en la cara O sea... Otra más fácil para mí Da 4-1 Entra más fácil de orden Me duele en la cara 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 Abra toda la vida Toda la vida No, hey otra No, no conocí nada No, pues sí. Mira cómo estoy. La canción. No, mira. O sea, hello. Y no. Bueno, es de Camila, ¿no? No. O sea, ¿y no tiene nombre? Esa es re fácil. No, no sé. La que dice. No sé qué vaya a hacer contigo. Siento amor. El mundo caerá sobre mí. Ya, ya sé cuál es. ¿Cuál? Mis ojos lloran por ti. Ay, no, es Dios. Yo feliz echándome eso. ¿Cuántas llevas? ¿Cinco? ¿Cinco? Para que estén recubriendo años en todo el pastel. ¿Cinco ya cinco? Sí, yo como cinti, ya no. ¿Y yo? Una. Una. Esta. ¿Te olvidaste? Mi cama. Mi cama. Mi cama. Bueno, entonces le damos dos. Seis. La otra. Fuerte, 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 más fuerte. A ver, a ver qué voy yo. Gracias. Tres, seis. A ver, otra. Que vamos, vamos. Vamos, dágale, Hayden. ¿Qué? Quisiera sentir tu risa. ¿Tres, cero? ¿Te conozco? ¿Tres, cero? ¿Tres, cero? ¿Tres, cero? ¿Tres, cero? Ay, no. Cada día. y tienen que ir a ver la segunda parte que está de verdad muy buena al canal de ella que les voy a dejar aquí para que le den click y vayan al canal de ella o aquí abajo en la caja de descripción y le den click al primer link que les aparece en la caja de descripción. Bye! ¡Gracias!